Un gran resultado la Feria de Oaxaca. Esta se ha instalado en la ciudad y para las amas de casa resulta un fuerte atractivo por la diversidad de productos que se pueden comprar como el pan, que da un toque diferente a su mesa, el mole, los dulces y las frutas con un fermentado muy típico y no se diga los tamales, en cáscara de plátano que son ya una tradición entre los nogalenses. El queso oaxaqueño porque tiene un sabor muy diferente al queso que venden aquí porque venden uno igual, parecido por decir, pero pues no tiene el mismo sazón. El pan, las tortillas, los tamales. ¿Lleva tamales? Ahorita no porque no tienen, pero sí, los tamales los hacen muy ricos y pues todo lo que traen sabiéndolo cocinar también. La falta de costumbre y las comidas que comúnmente se consumen en esta localidad provocan muchas de las veces el rechazo a insectos que para los pobladores de Oaxaca son parte de su dieta. Además de tener propiedades vitamínicas, su sabor es un buen pretexto para consumirlos y conocer más de la comida tradicional de Oaxaca. Ah bueno, no sabía nada, ya lo había comido, lo había comido, lo había comido, lo había comido limoncito. ¿Ahora? Ah bueno. ¿Le gustan a usted los productos que trae la feria? Pues sí, pero nunca lo sé conmigo, pero por internet sé que tienen muchas propiedades ciertas animales y por eso quería probar. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Tiene, no, sí está bueno, sabe como, así como las, la manzana con limón, con chile. Vamos a ver, está bueno. Para el canal de las noticias con imágenes de Amador López, Beatriz González, 7 Nogales.